Amigas, amigos, buenas tardes. Esta es una emisión más de su programa Polémica al otro lado del puente. A nombre de nuestro compañero, el maestro Guillermo, Guillermo Rópez Única, les damos la más cordial de las buenas tardes. Y desde luego, pues, deseándole al maestro, al titular de este programa, una pronta recuperación. Déjenme decirles que ayer entablamos comunicación telefónica con él, va mejorando el profe y, pues, esperemos que ya en breve pueda estar con todas y todos ustedes. Me acompaña, como siempre en esta ocasión, el buen amigo Raúl Aguilera, de Benjamoviz, mi hija Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Juana Cuarto, y, pues, desde luego, su servidor Francisco Camarillo López. Y, pues, como siempre, puestos, prestos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros en una noticia y que ustedes se sientan a gusto, pero sobre todo, pues, que lo que vamos a informarles sea de beneficio, o, como dicen por ahí, sea de provecho para todas y todos ustedes. Luis Raúl. Pues que mamba fue Camarillo, ¿no? No, güey. No, esa mamba, esa mamba negra. Fíjense que a mí me fascina ese vehículo, ¿eh? La mamba negra, tanto por la estructura que guarda, como por el nombre, el nombre, el nombre le quedó, pero estupendo. La mamba negra es una serpiente súper venenosa allá en África. Creo que es la más venenosa que hay. Y esa unidad policíaca, la verdad, que a pantalla, ¿eh? Y me ha tocado verla por ahí en acción, precisamente el domingo pasado. Y qué bárbaros, ¿eh? Es un vehículo tremendo, tremendo. No, hombre, este, me sentiría yo rango si me dieran una mamba negra. Ustedes saben que todo esto es broma, amigas, amigos. Es producto de los memes que, pues, muchos de nuestros seguidores nos han hecho favor de realizar. ni con qué pagarles, ¿eh? Esa preferencia hacia, pues, la labor que se desarrolla en lo que es la nota de seguridad pública. Pero no, 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 de plano, no, pues yo, ¿para qué quiero una mamba negra? Si nomás viera cómo extraño a mi chérecito, hombre, eh... Híjole, ya, ya, porque me voy a poner a llorar. Pues, Maribel, ya me arrastró. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y sí, en efecto, mamba para Camarillo, pero también un equipo de seguridad muy, muy avanzado aquí para Luis Raúl Aguilera, que también ya le anda lloviendo, muy estúpido con los catorrazos políticos. Bien, bien, Luis Raúl, es parte del show, es parte del oficio periodístico, pues que a veces publica unas situaciones que no son del agrado de todo, de todo el mundo, y menos, menos de los que se sienten afectados de una u de otra forma. Yo solo les quiero comentar, amigas, amigos, si se publica una nota y su contenido es la auténtica realidad, es obvio, es obvio que a quien va dirigida, pues le va a ser así, ¡ay, cabrón, qué pasó, me están lloviendo! Y, pues, es obvio, y por lo mismo, ese tipo de gente son intolerantes. Ese tipo de gente que se sienten afectadas por el contenido de una nota, de inmediato, pegan el grito, reparan, porque son intolerantes. Y saben que si les están diciendo la verdad, solamente la verdad, les duele, les cala y les molesta. Pero, Luis, nosotros les marcamos porque la gente nos lo está pidiendo, no porque nosotros queríamos llamarles para estar cotorreando. En el caso de que ya la quemó, ¿cómo dijo que no le habían marcado, que no se le había marcado? Ya dije, amor, se refiere al doctor muy bonito, ¿verdad? Sí, déjelo. Yo al señor, perdónenme, doctor, pero yo lo tenía en otro concepto. La verdad sea dicha, la verdad sea dicha, lo tenía en otro concepto. Veo que estaba equivocado. Doctor, le faltan muchas tablas, le falta mucha sensibilidad como funcionario público. Está a tiempo, todavía está joven, hombre. Está a tiempo de que, pues, por ahí reencamine situaciones, reencamine acciones, pero sobre todo, que en su trabajo, pues, de la cara, hombre, pues, ¿qué le cuesta? Cuando diputado, pues, más o menos, más o menos, por ahí la libró bien. Al inicio de su gestión como director de servicios básicos municipales, pues, ahí la llevaba. No sé qué compromisos traiga usted, doctor, pero, ya la verdad sea dicha, lo veo, lo veo, así temerosón, escurrilizo, escurrilizo. Y, doctor, usted viene de una raíz, bien chivona, su señor padre, es un timpazo, doctor, hay que invitar al papá. Y más, más en el caso de usted, hombre, que se supone que ya trae tablas políticas, y todo eso. Además, es compadre de Eduardo Luna, de mi jefe, de jefes, mi general, Eduardo Luna, el Isabel Arás, hombre, pues, ese compadrazo, mire, pero, en fin, ya dejemos ese tema de los muertitos, que iban a sacar, o que no iban a sacar, o la jodida. Al final de cuentas, yo como ciudadano, pues, soy el responsable, si, si no tengo al corriente el pago de, de mi gaveta, o mi fosa, o lo que sea, pues, no tengo ni qué reclamar. Pero si lo tengo pagado, ay, chiquitos, no, hombre, y, y meterse con, con lo, lo más sagrado, eh, que, que tenemos en ocasiones, eh, con nuestros muertos, jole, tremendo, tremendo, tema, y asunto, compañero. Sí, pues, vamos a contarles, como en el tele, digamos que por ahí, tuvimos un, un desayuno con, con Marcelino, con Marcelino, así es, el jefe de jefes, los Marcelinos, ¿verdad? Oiga, ya se definió, ya, ya, este, así oficial, eh, que sea oficial, ya se supo quién quedó. Pues ya hay una tendencia, lo único que se dice es que ya, a lo mejor el día de hoy, ya, ya se llega a un acuerdo, ambas corrientes, y ya se, se saca en claro, cómo van, cómo van a jugarla. Son todos, ¿verdad? Pedro Chávez y el ingeniero Marcelino, los dos ingenieros, Pedro Chávez y el ingeniero Marcelino, Elisar Aras Hernández, fíjense que ayer, ayer, este, eh, 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 sí es un ingeniero, ha construido, ha construido buena parte del municipio de Pénjamo, con base en sus obras, con base en sus acciones, en sus dos periodos como presidente municipal. Y quien construye, pues es un ingeniero, chingua, bueno, un saludo, señor Marcelino. Víjense, que aquí la cosa es que, este, el trabajo que están haciendo todos en conjunto, les voy a sacar un susto al paje. Yo, el ingeniero Marcelino y al ingeniero Pedro, y el equipo que traen con Andrés Reyes, y todos, todos los periodistas, está, está, está armando algo interesante con ellas. Dice que, los doce, los dos, el ingeniero Pedro Chávez Arredondo, y el ingeniero Marcelino Elisar Aras Hernández, son dos viejos lobos de madre, y los dos, los dos, traen seguidores, traen simpatía, los dos trabajaron bien, en su momento, y hay que recordar una situación, don Raúl, el partido revolucionario institucional, ya tiene una base selecta de militantes, que siempre, siempre han votado, y seguirán votando, por el revolucionario institucional, y esa base, les ha permitido, seguir posicionándose aquí en Ubeca, y en otros lados también, pues como no, el partido revolucionario institucional, dígase lo que se diga, es base, sustentable, de las instituciones, que actualmente nos rigen, partidos como Acción Nacional, pues son ya de más acá, hombre, Morena por evento, pues Morena es un bebecito, el PRD, pues también, se puede decir que es otro bebecito, y no hay que dejar de olvidar, que PRD y Morena, tienen sus cimientos, sus bases, en el partido revolucionario institucional, porque quienes los han dirigido, son gentes que en su momento, fueron primistas, y hay que el caso de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la república, fue primista toda su vida, hasta que por ahí, en el año de, si no mal recuerdo, 1985, fundaron el PRD, con Porfirio Muñoz Ledo, con el ingeniero Cuauhtémoc de Cárdenas, pero todos ellos son primistas, Porfirio Muñoz Ledo, toda su vida primista, el ingeniero Cuauhtémoc, pues ni modo que me diga que no, su señor padre, el general Lázaro Cárdenas, híjole, entonces, son raíces primistas. ¿Y en la historia de aquí del PRD, ¿verdad que el verde nunca ha recontado gran cosa? Jamás, ahora sí, el triunfo más grande que ha tenido, el partido verde ecologista de México, se da en la persona de, es un señor allá de la piedad, un contador, Ulises, no, no me acuerdo cómo se apellida, un chaparrito así de lentes, que fue síndico, durante el periodo gubernamental, de mi jefe, Jacobo Manríquez Romero, está malo, está malo, está malo, está malo Jacobo, está malo. Busca valores políticos. Un tipazo, ahorita, previo a entrar, estábamos revisando con Maribel por ahí, el proyecto ese de la historia, de todos los presidentes municipales de Péjamo, y abordamos por ahí precisamente, el periodo del jefe Jacobo Manríquez, un tipazo el viejo, un tipazo, por ahí lo van a ver ustedes, es más, hoy les regalo la parte de Jacobo, para que vean el tipazo, que es ese señor. Saludos mi jefe. Cuando no estaba mal. Cuando no estaba mal. Porque ahorita está malo, está malo. Ya está, me habló el doctor, Leonardo Solorzano Villanueva, expresidente municipal de Pueblo Nuevo, y me dijo, oye chacarrito, ¿de qué está malo Jacobo? ¿de qué está malo? Dije jefe de los calores políticos, y así me dijo el doctor, el doctor Solorzano, pinche camarillo, tú siento con tus jaladas, está bien, está bien, déjalo, que siga malo. Pero oye, retomando el tema del desayuno del día de ayer, Luis O, ¿qué percepción ya, tienes ahora en cuanto a la imagen de Marcelino Elisarraraz? Pues que van a hacer una buena campaña a todos los PRIistas, porque se trabaja muy agudo con ellos, son muy institucionales, y muy, ¿cómo se llama? Muy este, pues usted ha visto cómo se ha trabajado con ellos en las campañas, y con todos los actores políticos, y el PRI tiene esa característica que son muy, te invitan a todos. Son más acogedores, son más acogedores. Las administraciones panistas, disculpenme, Felipe Redondo, Miguel García Gómez, Eduardo Lúñez Zanará, Serán Miguel Múmez, doctor Juan José, nada comparable, los gobiernos panistas, a ese acogimiento que tienen las gentes del revolucionario institucional. como que son más fraternales, más, se nota un compañerismo inclusive, más sensible entre ellos. Y en acción nacional, no, yo los veo así, hasta entufados. ¡Oh, caray! Necesitan los alcaldes andar escalando en acción. Pues sí, pero pues es lo que, ese, eso se va a reflejar en las campañas, ¿no? ¿Cómo se van a hablar? La gente ya ve que donde está a gusto, la gente es donde se va. Y donde la traen apuros, o a más, pues la gente no se va. Pero no me contestaste, yo creo que que era el cuestionamiento referente en torno a la persona en específico de don Marcelino. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? No, este, mira, si me está dándole lata, porque también, si también no es que anda, que anda, te está regando. Te casas cocinas. Pero ya, ya se, con el día de que se platicaron varios puntos, donde ya se, se, se salió, salieron los temas de por qué, cómo se, se ve su persona, este, del lado de los medios a su persona, y las circunstancias que han estado involucradas en cómo se, se ha desarrollado esto, porque, él nos mencionaba, pues, que nada está hostis mentira con lo de la regidoría para el hijo. Bueno, pues es que, ahí nos lo dejó muy en claro, que de eso no hay nada cierto, pero, bueno, si nos ponemos a analizar la situación, se dice, se rumora a grandes voces que ya hay, bueno, que Pedro Chávez ya quedó, no es Raúl, que ya es él, pero que se está buscando negociar, ese es el rumor, ese es el rumor, ajá, está buscando el negociamiento, no, a un, equilibrar la balanza en cuanto a, gente de Pedro Chávez y gente de, de Marcelino Elizabra, nada más que ahí también lo que hay es que hay muchos posicionamientos, por ejemplo, le voy a decir que, el caso es Andrés, por ejemplo, cuando, cuando ya van a empezar los procesos, Andrés fue el único que dijo, yo trabajo para mi partido, soy institucional y las decisiones que ellos tomen, yo las voy a acatar, sea, sea Pedro, sea quien sea, le voy a dar el apoyo, entonces por ejemplo un Andrés ha seguido trabajando y ha seguido llevando las cosas así y así como él, por ejemplo, a lo mejor le di también de que, este, llevan un trabajo, pero hay los que nada más se les ve casi, casi cuando arrancan las campañas, en el caso de Marcelino y ellos deberían haber tenido un poquito más de visibilidad del trabajo que estuvieran haciendo o que se viera un poquito más su participación para el, a este momento estuvieran más fuertes, pero pues no se vieron o al menos así lo percibí yo. Pero, bueno, según tengo entendido que internamente y en su grupo de ellos si estuvieron trabajando, incluso buscaron en muchas ocasiones, en más de una ocasión, ese acercamiento con el equipo del señor Pedro Chávez a quien nos damos un afectuoso saludo, oh, como digo que sí, siempre, uy, un saludo, un saludo ingeniero Pedro Chávez a su nombre. Entonces, bueno, nada más que no lo habían como hecho tan, tan público, ¿no? ahorita, ahorita por el evento me acordé, pero no recuerdo si fue ayer o antier, pasé ahí por las oficinas del Partido Revolucionario Institucional aquí en Péjamo y estaba bajando unos chingados así, tinacotes de agua potable, para agua potable y tinacos allí precisamente y qué bueno y qué bueno que el ingeniero siga llevando a cabo y realizando este tipo de apoyos. Hace días, todavía cuando estaba por ahí con nosotros el maestro Memo, Memo López Zúñiga antes de enfermarse, me había comentado que por ahí le habían querido meter una zancadilla a Pedro y que lo habían acusado de que estaba haciendo proselitismo. pues quien hizo eso, qué pendejo, eh, porque el ingeniero Pedro Chávez no está haciendo eso con base en una promoción de candidatura, por Dios, él lo está haciendo desde su posición como presidente del comité directivo municipal del Partido Revolucionario Institucional y qué bueno que lo siga haciendo. Pues caray, pero dice que ayer a mí me marcaron en la noche y me dijeron también esta parte del fejo, cómo ven, el ingeniero está apoyando con tinacos subsidiados a la gente, pero son tinacos de calidad, son tricapa, no son como los que se le truenan a la puma que la gente se está quejando, que los ponen al sol y se hacen así como los como los toppers que daba, que se ponen en el sol y ya se hacen así como chicharrón, entonces en las campañas si no dan cosas o ahorita si se están apoyando de una manera que den cosas con calidad, estamos recibiendo anoche me decían que estaba dando unas láminas bien corrientes, que la gente mejor le quería regresar su dinero porque estaba más cara de lo que le encontraban en el mercado y que eso no era lo que pues que apoyo dan y le dan algo medio así entonces que tomaran pues cartas sobre eso porque hemos visto ¿a poco en las camperas no dan unas gorras a veces tan transparentes que la gente ni se las pone? o unas camisas tan transparentes que se le ven los tazos a la gente y mejor no. bien folclórico o sea es eso que oye la gente nuestro amado ahí se va a esa e aquí e lleva h aquí una prueba más de lo burra i r y fíjense i con bueno irresponsable que es la gente porque donde está la chingada máscara aquí está ¿cómo se llama? aquí está mira jefe aquí está aquí está y bien bonito mira y bien bonito mira con el logo del suroeste pero es que si no lo pongo si no lo pongo primero mi voz se distorsiona sale muy opaca y segundo pues como vas a lucir este galán que hasta Vicente Fernández se la pellizca mira más que mostacho hombre ¿y tú por qué no te la pones? pues aquí está no nada para que estamos a una sana distancia mi estimado amigo estamos a una sana distancia estamos en una oficina donde nada más estamos nosotros tres de este lado y de aquel otro lado Rosita nuestro técnico y este es un espacio amplio ventilado que diariamente se sanitiza aquí en las oficinas del grupo periodístico sur oeste está bueno que la pandemia está fuerte está dura pero no es para tanto a ver mi estimado usted cuando se duerme se duerme con el cubrebocas a ver usted cuando come come con el cubrebocas rodeado de su familia usted cuando hace el amor usa el cubrebocas si no le da un buen kiko a su mujer hombre por dios no sean exagerados vuelvo a reiterar la pandemia está brava claro que lo está pero en determinadas circunstancias con mis hijos aquí si ustedes se fijan Luis Raúl es una persona limpia aseada maribel igual su servidor pues no se diga pues hombre el cubrebocas es para determinadas situaciones en la calle y si en la casa tenemos el montón de invitados no nos lo ponemos pues estamos jodidos pero si estamos en familia pues caray hombre aquí es una familia esto es una familia pero cada programa les damos la explicación límite si a ver que más que más que más ok continuamos con los comentarios saludos por aquí nos dice Miguel Sánchez saludos a todos mi punto de vista es que todos los partidos políticos deberían formar verdaderos cuadros y darles la oportunidad los viejos políticos solo aportan con su experiencia la realidad de hoy es muy diferente a la de sus tiempos los viejos políticos caen en egocentrismos al decir que son líderes que la gente pide eso no es cierto saludos esto quiero entenderlo que es en torno a la respuesta que nos dio ayer el señor Marcelino no déjenme decir si él comentaba que él no que si hay jóvenes que quieren encabezar pues que salgan porque nada más este hay un reclamo hacia ellos como decir bueno porque ustedes siempre lo mismo pues también los jóvenes cuando han levantado la mano a decir a ver yo este nosotros tenemos información ahorita que varios partidos no han apuntado las planillas porque no van a checar que plataformas están libres y se pueden lanzar como candidatos ahorita están los tiempos son los tiempos justos pero creo yo lo considero que si hay perfiles jóvenes pero como lo comentan no han levantado la mano no han dicho yo quiero y aún así vamos a ser sinceros en un determinado momento yo por ejemplo en el PRI Olivia a mí se me considero que es una mujer joven muy entrona que tiene años militando en el partido revolucionario institucional y de verdad que a ella le deberían de dar la oportunidad a menos que ella no haya levantado la mano pero si es un tema muy importante y que bueno que viene aquí a comentario porque en muchos de los partidos en dígase Acción Nacional Incluso en Morena en el PRI se está dando mucho eso de que hay verdaderos perfiles que cuentan con todas las características ideóneas y que son jóvenes perfiles nuevos y que traen trabajo pero no los están dejando figuras eso sí es cierto oigan en el revolucionario institucional sí los dejan ejemplos ahí está la propia Lilia Redondo que tan chavita ella ya es regidora ya fue directora de Casa de la Cultura ya fue presidenta en funciones del Comité Directivo Municipal del PRI y muy jovencita muy jovencita ahí está el regidor Andrés José Andrés se llama creo José Andrés Estrada ah no José Andrés Estrada es el regidor ese es el regidor ¿cómo se llama? Andrés Reyes José Andrés Reyes en unos tiempos por ahí de jefe Cacobo Manrique Romero tan malo y tan malo este pues tanto muchacho joven que Javier Javier Pérez el secretario Roberto Razo a quien por cierto anoche lo vi por ahí este y lo vamos buscando lo vi por ahí atendiendo un accidente traía su chamarrita roja hasta eso que no pierde el estilo del partido revolucionario institucional en fin mucho muchacho joven que estuvo participando con Jacobo Manrique Romero no soy el mismo serían muy pobres no pasa de tener unos 45 46 años pero también eso algo que es importante es que esos jóvenes que quieran este hacer algo en la política no sé bueno ya estábamos tan jóvenes pero yo que estoy joven soy pollita que me estás diciendo bruto que estás loca no estoy pollita no le dan caso pero el chiste es que a nosotros no se nos abrieron las puertas nosotros vinimos nos abrimos si no nos querían ver nos parábamos si no nos quieren ver estamos ahí y si no nos invitan pues por una venguita les llegamos no les dicen que no vayan no nos dicen que no vayan pasó fíjate que chistoso ahorita que dice su maribel el día que vino el desgobernador de Guanajuato a entregar a nivel regional patrullas y armamentos y todo eso no eran puros vehículos puras patrullas bueno como nos enteramos yo voy circulando sobre sobre lo que es aquí la calle de Goyado y me llama la atención que veo entrar tres patrullas del municipio de Manuel Doblado ya caray pues a lo mejor hay un operativo fuertísimo intermunicipal para que vengan tres patrullas de Manuel Doblado y me quedo así observando y me quedo así cabrón no cabe duda que nuevecitas traen sus patrullas en Manuel Doblado y voy circulando atrás de ellas llega el momento en que pasan por lo que es el lado poniente del jardín de Ana María Gallaga y siguen circulando hacia adelante pero no llevan torretas encendidas ni van a una velocidad exagerada y lógico se me hizo más extraño todavía eso y me voy siguiéndonos y llega el momento que llegan a la deportiva están las puertas abiertas y se meten y hay tránsitos ahí policías ya también y me acuerdo me acuerdo que en un evento que hubo también aquí en Pénjamo se había dicho que el día 15 de enero iba a venir el gobernador a un evento regional se le salió se le salió por ahí comentando a un funcionario municipal y me acuerdo dije ah entonces hoy viene el viejo y le pregunto a los elementos oigan a qué hora llega el viejo está programado como a las 10 ya está bueno pues al rato ahí nos vemos y atismo hacia adentro de la deportiva y si ya estaban allá todos los vehículos ya estaba la carpota ahí y ya jale pues nos fuimos tempranito en que nos colamos no, ni quien nos dijera no pasen ni nada y ya estando allá adentro anduvimos por ahí haciendo algunas tomas y todo desde luego este de todo grabadito se nos acerca por ahí un pulano y dice oiga compañero ¿quién lo invitó? ¿a dónde señor? pues aquí ¿qué se me citó? comunicación dijo no, no dice pero este pues es que no no es evento para la prensa ya y no había aquí su gafetote comunicación social del estado de Guanajuato oigan pero yo les voy a decir una cosa el boletín a mí me llegó por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Vizcador de Guanajuato en donde ellos están informando que están haciendo este tipo de eventos en varios municipios estuvieran en Irapato en Salamán que se la haya pero lo curioso es que la Secretaría de Seguridad Pública del estado si manda el boletín invitando a medios pero el gobernador del estado de Guanajuato no quiere medios y solamente lo hacen como ciertos medios de comunicación de comunicación exactamente pero qué curioso porque dije ah caray fíjate que yo conozco un director de comunicación social que está en la misma situación uso o sea nada más tiene exclusividad con unos medios de comunicación y así están los de Gober no solamente con TV4 pero pues qué pendejos a ver díganme ustedes ¿cuál audiencia tiene aquí en Perjamo TV4? pues es una diputada federal que nosotros no somos vistos aquí en Perjamo no pues no somos vistos somos admirados que es pero esa diputada ¿cómo sabe si viene? pues porque supuestamente pues esa diputada va muy bien viene seguido a Pénjamo la militancia la quiere este que pues está haciendo muy buen trabajo allá legislando y principalmente pues que merece la reelección ¿y cuando despertó qué pasó? yo voy a decir lo que dice la gente lo que dice la raza la raza ¡arraza! la raza dice ni un voto al PAN para la diputación federal en el 2021 ni un voto al PAN para la diputación federal en el 2021 ¡arraza! pero ¿por qué mejor? no le preguntamos a nuestro amable auditorio si conocen y saben quién es la diputada federal aquí en el municipio de Pénjamo por el distrito 7 7 7 7 con la redistributación ahora 7 pero es que también están no he visto también perfiles que vayan a ahorita no no ha habido alguien que se lance también a decir yo ¿cómo se llama? este yo yo también quiero yo también quiero entonces pues esperemos que haya buenas propuestas para cuando se ven a los tiempos pero pues yo no veo y la otra cosa que si tan querida es por la militancia hay que decirle a Paúl que nos invite cuando son las reuniones de los militantes con ella a ver cuándo se va a parar aquí a Pénjamo que esté con los militantes y que invite a los medios de comunicación porque eso es un tema que queda pendiente con Paúl por ahí sabemos que él también anda ahí queriéndose colar en la planilla del pan entonces pues también hay un compromiso de él con su militancia mire ahorita deje a Paúl en paz está malo está igual está malo no 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 traía por ahí lo subía en sus redes principios de COVID o algo así dejen a Paúl en paz mejor que les parece si le preguntamos a la militancia a nosotros mismos y verán lo que van a decir desde la pobre mujer ay no te apuesto que ya seguramente los pusieron de acuerdo y nada más que hables mal de la diputada federal igual sabe a los que están a los que están en nómina pero a los que no están ¿qué tal? Dios ya no se diga el ciudadano común y corriente de antemano ustedes realicen sus preguntas sus encuestas y de antemano les digo lo que les van a decir el ciudadano común y corriente cuando ustedes le pregunten por evento tú conoces a la diputada federal aquí por Péjano hasta les van a hacer así ¿cuá? ¿cuá? ¿qué te parece eso Luis Raúl si nos dedicamos a realizar esa encuesta sin decir nobles nada menos agarrar como al al azar algún ciudadano de alguna comunidad es más vámonos un día ¿sabes a dónde? para no tener que trasladarnos ah no te voy a decir porque luego lo van a agarrar y ellos van a ir a dar boletines pero yo sabré vamos a ir a las comunidades vamos a las comunidades me dijeron también los militantes dicen no es huevona chequen los principales sectores más importantes de Péjano y no he ido a visitarlos que te diga que supuestamente hay un listado donde ella está monitoreada y no fue a muchos puntos importantes para acción nacional entonces pues ¿cómo irá esta historia? mira también hay que ser hasta cierto punto conscientes y certeros la verdad es que no nada más a los diputados federales también a los locales se les restringió por ahí inclusive que anden llevando a cabo labores de gestión social se les restringió en cuanto a recursos pero si yo soy representante popular claro que puedo hacer labor social hombre aquí está el ejemplo de suroeste de Guanajuato repartimos alrededor pegadito pegadito a 10 mil cubrebocas todavía tenemos por ahí nos quedan como unos 200 algo así pues es que miren lo que pasa es que somos diputados con esa dieta con ese sueldote que tienen pero la cosa es que nos están por ahí nos van a pasar un listado una información total de cómo a través de mucho tiempo ellos han estado permaneciendo en la vida política de Guanajuato diferentes cargos diferentes personas que están ligadas a ella y cómo se ha dado que haya una una especie de de lo que pasa en otro municipio donde ahora el primo es esto ahora este agarre esto y esto y siempre han estado en la vida pública entonces no son nuevos en esto es que es el complejo dice el licenciado Jesús Arroyo Zavala un saludo a mi maestro dice que heredaron el complejo de Porfirio Díaz cuál es el complejo de Porfirio Díaz yo 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 siempre es que son monarquías en estos tiempos en tiempos de la digitalización una monarquía de verdad como lo comento o sea ya toda su familia está ¿cómo dices? pues chupando paleta paleta de heredario público o sea nos van a pasar todo el listado de en qué dependencia está aquí en cómo se liga este políticamente y familiarmente para para ver si se los presentamos aquí en el programa porque pues este es lo que tiene que saber la gente cómo cuál es el desarrollo o la trayectoria que tiene cada político para decidir si es el mejor perfil para para estar este porque luego estamos jode y jode que la maldición del padre el conejo lo atarantados que estamos aquí en Péngamo sí o sea super atarantadísimos aún más si votamos por una diputada federal que va a la reelección y que realmente no dio muestras de vida en este tiempo que lleva legislando aquí en el municipio de Péngamo pues ahora sí que como está en el congreso federal pues ni allá la verdad sea dicha acción nacional todos sus diputados federales en esta legislatura no más no han brillado aquí se han dedicado nada más a puro brillar aquí parece una función de lucha libre el santo el cabernario un ludo en el mundo puro rompimiento de medias coscorrones carones desgreñones pero no se les ha visto una un trabajo legislativo idóneo adecuado que de veras venga a redictuar situaciones que favorezcan al pueblo que al final de cuentas es quien los eligió sí nada más que está en criticona los de morena dicen que que nada más está diciéndole cosas a su cabecita del babay que tiene cómic si será cierto pero a ver si encontró pues andaba con la lupa buscando un cliente no encontré no encontré no encontré les voy a comentar hombre y le doy la razón al viejo si es que tiene cómic o no tiene cómic si yo fuera si yo fuera don Andrés Manuel López Obrador a chaleco digo pues me pegó pero pues muy ligerito y me voy a descansar unos 8, 15 días y bien merecidos el viejo le chinga bien bonito el señor tiene de cabecera un médico vamos a vamos a ser un poquito críticos y analíticos tiene de cabecera un médico es el presidente de la república y a chaleco debe de estar supervigilado médicamente que se le han ido las patas al médico y pues no no vaya fortalecido a nuestro presidente pues eso ya sería para que se patinen salva sea la parte y vamos nosotros mejor que me cuide y es que estamos acostumbrados a que aquí hay gente de trabajo por ejemplo ayer el doctor estaba estaba dando una conferencia en zoom donde dio muchos este mucha información importante para la ciudadanía una era que los pozos ya se van a estar ya normalizando también también que se iba a extender el pago a febrero con el 10% bueno aquí tengo el dato si me permiten darle seguimiento permíteme permíteme el encuentro de media con el apoyo de economía el honorable ayuntamiento 2018 2021 aprobó realizar el 50% de descuento en tu recibo de agua potable de febrero de enero y febrero esto para los afectados por los trabajos de reparación del pozo 3 que provocó una falla en el servicio de agua potable al inicio de este año cabe mencionar que el pozo 3 se encuentra reparado y en próximas horas estará prestando su servicio al 100% reiteramos nuestras disculpas a la ciudadanía por estas fallas mecánicas que provocaron deficiencias en el suministro de agua de este líquido vital seguiremos trabajando por prestar un mejor servicio a la población bueno pues ahí está ya por fin de verdad que sí excelente determinación en realizar este 50% de descuento pero el doctor Juan José García López nuestro reconocimiento por esa situación pero no dijeron que van a poner ahora si van a colgar el teléfono para que la gente les llame ahora si van a colgar el teléfono esperemos que sí esperemos que sí bueno les voy a comentar quien deja descolgado el teléfono no es de la línea no es gente del doctor Juan José de antemano pues yo creo que todos lo sabemos no sé ese afán de fastidiar estando dentro de la administración de estar fastidiando al jefe grande hombre cuando Chihuahua pues es mi patrón es mi presidente vamos a trabajar en conjunto con él y no y no tratar de perjudicarlo por quedar bien con quien los apague y no y los impuso en ese caso que ya sabemos de antemano quién sí pues en la conferencia estaban varios directores y ya eran las 8 de la noche 7-8 de la noche y ya todavía estaban trabajando entonces si nosotros vemos gente que está hasta las 8 de la noche trabajando de una administración pública y dándole respuesta todavía a la ciudadanía y vemos nosotros que se están volando el mayate pues cómo no vamos a señalar eso por cierto hay que replicar esa publicación que realiza el doctor se llama pregúntale a tu presidente si hay que replicarla porque este es algo parecido a como si fuera una mini mañanera del presidente López Obrador hay que replicarla porque pues a la fecha vemos que desafortunadamente como que a la gente no le interesa ese tipo de situaciones o no se le ha sabido motivar y hay que replicarla para que a través de nuestros muros Luis Raúl se tenga acceso a todo el auditorio que nosotros con su asistencia con su preferencia nos hacen favor de estarnos ¿Puedo comentar? Sí Darles seguimiento a los comentarios claro que sí por aquí estamos por aquí usted nos dice por aquí Antonio Mesa saludos a todos del otro lado del puente desde Santa Bárbara California y él mismo nos comenta ese es el problema de tanta muerte de coronavirus no traer máscaras Ana Gutiérrez nos dice micrófono se oyen muy bajitos pero Anita yo ya chequé y bueno yo percibo perfectamente bien el audio ¿está bien? Aceptable aceptable por aquí nos dicen en relación a Jorge Diego Castillo dice ¿y la diputada local anda igual que la federal? no no ahí sí podemos darte que la diputada a las posibilidades que han tenido sí escuchamos que en tal comunidad fue yo con algo que por aquí que por lo otro y hasta con los medios de comunicación se ha portado muy bien la señora y yo un dato que yo sí he sido testigo y yo lo quiero comentar y ya lo he comentado en varias ocasiones en transmisiones en vivo dentro de polémica del otro lado del puente y vagando sin pelos en la lengua cuando inició esto de la pandemia cerraron bares cantinas y hay un sector de la población muy vulnerable que son las sexoservidoras nadie piensa en las sexoservidoras más que para sexo tengo o no tengo razón se acercan a su servidora Maribel Camarillo Reyes y me comentan oye Marí nos cerraron el negocio nos cerraron al patrón el negocio no estamos teniendo ingresos tenemos hijos somos madres de familia abuelas no hay despensas no hay apoyo para nosotras que podemos hacer y yo me acerco al instituto de la mujer penjamense con Aracelia quien mujerón trabajadora chingona la mujer Aracelia Aracelia y ella gestiona apoyos fíjense bien ante la diputada federal y ante la diputada local que gestionó este tipo de apoyo para este sector camponera que es una sexoservidora solamente una de las dos atendió el llamado del instituto municipal de la mujer de la mujer penjamense y fue la diputada local jesica cabal de vallos ella atendió el llamado de Araceli y entregó vales de despensas a esta mujer mientras tanto hubo con la otra con la Michelle y se le respeta eso más que por ahí tenemos el dato que la señora le dijo al PAN no sabes qué si no o sea al final la señora se dio su lugar porque al final el día si ha trabajado en PENJAMO ha trabajado en Abasolo y había la posibilidad que le dieran la candidatura en Abasolo y el PAN no se la dio cuando un trabajo la respalda en el caso de la otra que no ha hecho nada hasta la primera entonces nosotros si vemos las cosas distinto y mi apoyo para Jessica porque ha tenido los pantalones de imponerse al que no le quieran decir qué hacer cuando uno sabe lo que vale uno no anda esperando que los demás te reconozcan el trabajo de ella habla por sí misma y en este caso en el que les comento si no hay fotografías de dicha entrega de vales y despensas a este sector de vulnerable que es una sexo es por obvias razones y Jessica Cabal solamente tomó foto para hacer muestra de que se entregaron también tiene que dar comprobante pero jamás se publicaron esas fotografías jamás incluso a mí me invitaron a ser testigo pero yo traté de no asistir yo lo practiqué con las muchachas y les dijeron que yo no voy a asistir pero pues ahí se los van a dar y fue algo tan bonito porque realmente estaban agradecidas ya después nos mandaron un mensaje ahí por el WhatsApp y muchas gracias mira que ya nos atendieron pues qué padre que también las incluyeron porque al fin y al cabo son ciudadanas y es un sector que ha estado siempre satanizado caray pues lo acaba de decir Maribel son mujeres son madres de familia inclusive ¿por qué satanizarlas? ¿por qué relegarlas? sí de veras me diste la clave de lo que estaban contando lo que pasa es que ahorita en el tema de la negociación que hay entre Marcelino y Pedro para ver cómo van a quedar las cosas pues aventaron un tool de lo que dice Maribel dicen es que Marcelino quiere vender la caricia más caro que la sexoservidora de la UNTA que para poner parados bonito que la UNTA es la sexoservidora más cara de las campañas en la historia de la política ¿qué tan cierto ha sido ¿por qué no sale eso? no hombre mire ya se la sacan de la manga la UNTA en realidad pues con presencia electoral aquí en Péngala pues fue a raíz por ahí de cuando si no mal recuerdo cuando la elección con Jacobo entonces ahí fue la caricia más cara sí pero antes ni tenía ni pintaba recuerdan ese cierre de campaña tan fabuloso que tuvo Jacobo Manrique Romero y ya casi casi hasta atrás todos todos los de la UNTA bien contentos y por esta vez no vamos a poder vivir esa euforia de los cierres de campañas o los arranques de campaña lo que sí le digo mire con el jefe Marcelino y yo se lo expresaba el día de ayer se trabaja bien Marcelino tuvo una cualidad cuando en sus dos periodos como presidente municipal Marcelino sabe darle su lugar a cada quien y a los medios de comunicación lo que sea de cada quien no fue elitista no, no fue elitista la verdad que Marcelino supo darles un lugar a los medios de comunicación y a cada sector que con él se acercara es que también entienden que nosotros queremos que nos trajen como los que no pues nada más con que nos nos respeten y nos dejen hacer trabajo nada más yo creo que no es mucho pedir eso no, no, claro que no a mí cuando me ha visto del simoso en la presidencia municipal pues no nunca ahorita tiene no menos no menos pues como desde principios de diciembre que no me pago por la presidencia municipal y tengo necesidad de ir a obras públicas y no he ido y en concreto por asuntos religiosos no por otra situación pues sí no y luego pues está estamos viendo pues que ahorita se le da se le da más como mencionábamos ahorita nosotros hemos tenido rollillos con Comusa porque vemos pues que la información no fluye pues ya le dije lo que dijo el doctor Leonardo Solorza de Villanueva de Polvianuevo lo que diría en relación a Comusa aquí de Peña hola pues nosotros vamos a seguir esto ya no pero oye pero si ayer si les vinieron a apretar los talones pues nos invitaron ya ves como ¿a qué? a ver no te platicamos no no me han dicho ¿qué pasó? es que hasta ahorita me voy enterando bueno si ayer fue Comunicación Social y por ahí Julio César Chari me comentaba que habían asistido la jurisdicción sanitaria entonces se decidieron de manera de manera espontánea acompañar al doctor Juan José García López a dar un recorrido por el centro a ver si las personas estaban tomando las medidas preventivas ante el coronavirus a ver al hablar de jurisdicción sanitaria nos estamos refiriendo a las autoridades que tienen su cabecera su sede en la ciudad de Irapuato los que controlan pues todos los municipios que comprenden la jurisdicción sanitaria 6 no sé quién sea el doctor el encargado ¿verdad? pero hombre señor hasta cuándo carajo se está usted poniendo las pilas eso eso que vino a hacer ayer José Luis Martínez Sendeja jefe de la jurisdicción sanitaria 6 acompañó al alcalde Juan José García López al otro al otro no lo voy a mencionar ¿por qué no? a los otros funcionarios durante el recorrido y a los otros tampoco doctor José Luis Martínez eso eso hubiera hecho usted desde un principio chingado pues ahorita pues ahorita como dijo aquel ya pa' que ya pa' que ya pa' que miren yo siempre le he dicho todo esto de la pandemia se disparó y se va a seguir disparando gracias a la falta de conecte a la falta de una comunicación sustentable por parte de las autoridades si no mal recuerdo del programa antepasado yo les decía que estaban llamando vía teléfono a los domicilios donde saben que hay adultos mayores para invitarlos a que ocurra natal o cuadrado a que les apliquen la vacuna anti-COVID en un principio se pensó que inclusive esos teléfonazos eran por parte de extorsionadores que estaban buscando buscando a quien poder hoy todavía no es oficial porque aquí al menos en el municipio de Pénjamo un boletín oficial de esta situación no se ha presentado yo me entero por parte de una entrevista que se tiene por ahí entre el maestro Carlos Marín y Mario Delgado dirigente nacional de Morena me entero porque el propio Mario lo está señalando también la senadora que falta de tacto que falta de comunicación para informarle a la población para qué tismados servimos los medios de comunicación entonces ahí le vale por ahí los familiares marcaron así estuvo pendiente de la situación y luego la senadora tal más que más que se podía mencionar también el tema en referencia que le llaman a la gente para ver cómo se va a canalizar la persona para para poderla llevar a que tenga acceso a la vacuna porque muchas personas pues tienen amputaciones o algunas ya tienen una edad tan avanzada que necesita que la mueva completamente de acuerdo Luis Raúl pero esto lo generan ya después ya después de días de que empezaron a llamar y qué fue lo que sucedió con esos telefonemas esos telefonemas empezaron a crear desconfianza entre la ciudadanía todavía hoy hoy día hoy día una persona me lo comenta así textualito pues es que ya no saben a quién creerle pero es que también pásale que que la esas personas que están llamando no piden ningún tipo de información van a lo concreto que en días posteriores van a llamar pero no piden ni información ni datos ni nada únicamente les pregunta por el nombre de la adulta mayor por el nombre de la adulta mayor pero pues sabemos que si extorsiones se pueden dar muchas muchísimas no es una manera idónea de estar manejando esta situación de verdad que no yo la considero sumamente errónea pero bueno así lo está manejando el presidente de la república y habrá que acatar diría don José el maestro garlopas a quien le mandamos un afectuoso saludo hombre tan sencillo es como agarrar un micrófono de esos gatotes así que parecen bocinas y anunciar que está de alta hora y tiene razón el maestro garlopas yo tengo unas dudas ahorita que estamos manejando esto de que vino el encargado de la jurisdicción sanitaria el titular aquí al municipio de Pénjamo ayer me hicieron un comentario bueno Julio César el director de comunicación social que publicaste una nota en relación macro yo la busqué y no estaba tu nota ¿en qué? ¿y ahorita que estamos aquí? sí lo que pasa es que nosotros fuimos al evento de Marcelino y ahí estaba un medio de comunicación y luego me doy cuenta que están en un recorrido en la zona centro y supuestamente que no se convocó a nadie pero sí había compañeros medios entonces ¿cómo se da esto? yo fue por circunstancias que pasé por ahí y me di cuenta entonces nosotros hay que hablar claro a veces sí nos damos cuenta que pasan cosas donde no se nos informa lo que no se quiere informar porque se le da líneas solo a unos medios que a nosotros nos viene valiente un sorvete pero pero sí 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 por lo menos tener claro de que si se va a manejar así las cosas pues nosotros también manejarnos por nuestro lado es que sucede esto Luis ese tipo de acciones lo que generan vuelvo a reiterarlo es desconfianza desconfianza y en este asunto de la pandemia sí se debe de generalizar todo tipo de información pero ya ven como desde que inició Comusa ha sido un un ¿cómo se llama? una piedra en el zapato para nosotros porque pues no le digo pues lo que diría el doctor Leonardo Solorza Romillanueva expresidente municipal de Pueblo Nuevo doctor mi respeto él diría para decirle pero incluso cuando inició también esto de la pandemia a mi señor padre y Raúl Amable Auditorio porque ustedes no lo saben se le convocó a retirarse de las instalaciones de casa de cultura plazuela porque en el auditorio Joaquín Pazabé iba a dar inicio una sesión de Comusa y él no era bienvenido es que no leen para afuera a la chingada camarillo ¿saben qué les dije? de mejores lugares me han corrido ¿pero qué fue lo que te o sea cómo te exhortaron a ir ustedes a ir a hacer que iba a ser una reunión privada ¿verdad? y que no estaban convocados los medios de comunicación pero no tengo entendido que adentro había una persona de un medio de comunicación ¿quién sabe? pero mira para mí fue lo mejor porque de esa manera no me hice cómplice de todos los errores que cometen y siguen con mi tierra pero son decisiones prontas y mal tomadas hay algunas decisiones pendejas hombre hay que decir a ver cuando vayas al CESA no te van a atender ¿a dónde? al CESA ¿y yo a quién voy al CESA? no sé ¿qué vas a requerir de ambos? ah yo tengo a mi compadre el doctor CESA el mejor médico de todos vengan a mí ¿qué quieres decir? no es que a ti tampoco no te van a atender no yo voy con cuando vayas aparte aparte de eso pues yo voy acá con mi cuate el doctor Benjamín Flores un aplauso es el único el único que nos ha atendido y nos ha dado información en materia de COVID en cuanto se la hemos requerido así es doctor Saldaña nuestro reconocimiento Flores Flores Saldaña un saludote y de verdad externo en todo momento y cada que me lo encuentro mi reconocimiento y mi agradecimiento para su persona así es y también otra cosa es que nosotros esperábamos nivel porque al final del día como un sistema está integrado de profesionales de personas de las doctores de personas que sí que tienen que no tienen que sino que se esperaría más de ellos en cuestiones de que pues yo les soy sincero yo no sé ni quiénes lo integran así para acabar para acabar la prueba de veras miren y no se debe de jurar en parte no sé pero se debe a una incapacidad por parte de tu persona o se debe a una omisión por parte de Comusa que tú no conozcas quiénes son los integrantes por si no me dejan pasar a ver es como un carajo y si no me van a dar un boletín te quieres integrar en Comusa si siempre ponen un jetán de dos ahí de entrada oye ahora tengo un oficial aquí de este vuelo pero ¡ah! ¡Mierda! 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 Pero pues pasar el tiempo y como dice la historia de los juzgarán hay que decirle a Chicharroyo que esté tomando nota de todo esto para que en el programa aunque pasen los años no se olvida el juicio de la historia exactamente pues la historia la historia en su momento habrá de determinar un montón de cosas en relación a esta mugre porque mire también yo veo que a más largo plazo si supongamos que lleguen las vacunas por parte del gobierno del estado ellos van a querer luego luego me manotear y hacer y volver ¿a poco los cree tan 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 ¿cómo se llama? Bueno les recuerdo que donde está abierto el cajón hasta el más honrado pierde pues sí pero hay también que la ciudadanía no se eche la mano para ver porque miren en cuanto lleguen las primeras van a querer hacer hasta lo que no hasta la que está de bojona en su casa viendo novelas que sea familiar de ellos van a querer vacunar la primera y así fíjate que también no me hablo de todo cuando inició todo esto yo siempre me remonto cuando inició todo esto de la pandemia porque quiero que ustedes tomen en cuenta que nosotros como medios sí hemos estado muy a pendiente de verdad que sí yo me dirigí al César busqué en persona al doctor Miguel Ángel que es el titular del César incluso se me negó volví a ir y no estaba volví a asistir otra vez incluso ya después le dejé una tarjetita soy María del Camarillo quiero una entrevista con él ver qué es lo que se está dando que me llame por favor todavía hoy en fecha no he recibido una atención por parte de más sin embargo en cuanto yo le envío un whatsapp al doctor Benjamín Flores del regional en cuanto él pueda me lo contesta me atiende me da la entrevista o sea qué ocultan qué es lo que ocultan estas personas pasa lo mismo como tú dices ya déjenle pasan hoy pero él dice que no ha recibido llamadas mías yo las tengo registradas en mi teléfono que yo la estuve marcando delante de mí y no me atendió las llamadas qué es lo que se esconde creo que ya agarré por dónde podamos rascarle mira ya vi cuál es la diferencia la diferencia principal es que el que trabaja y que su trabajo lo respalda no tiene que andar quedando bien con nadie y los que están en los cargos públicos o en los cargos que les pasan por compadragos sus trabajos dependen de qué tan buena relación o qué tan bueno estés con quien te puso o con quien te está respaldando y si esa relación no está tan buena pues de eso depende tu trabajo porque no no hay algo que te respalde a que digas no pues yo estoy haciendo bien mi trabajo y a ver vente que no quieren que se enoje quien te puso o quien que te está dando dando línea ¿sí o no? o sea trae línea cuando hay línea se ve yo creo que ese es el meollo de aquí ¿no? que cuando traes línea no quieres hablar por un medio de comunicación porque no quieres dar a saber cosas que si se llegan a dar cuenta mejor sus jefes depende de eso su trabajo mire la gran realidad también aquí a nivel estatal se estuvo se estuvo manipulando toda la información en relación a COVID yo recuerdo como dice Maribel también desde un principio nosotros estuvimos dando seguimiento diariamente diariamente subíamos el récord de cuántos enfermos iban de cuántos fallecimientos había yo recuerdo el primer fallecimiento que reportamos aquí en Péjamo fue aquella señora que llegó a Estados Unidos y falleció en Santana en ese tiempo me acuerdo híjole nos querían hasta colgar en talas de madre y demás en mis redes sociales argumentando que la señora inclusive que como nos atreviamos a publicar que había fallecido de COVID y ahí estuvimos dando seguimiento pero llegó el momento Luis Raúl que tomamos una determinación que ese tipo de malas malísimas noticias también enferma y que en materia de salud en materia de ahora sí energía de nuestro cuerpo de nuestro organismo deprimen y una depresión una depresión es el primer paso a una baja de defensas la baja de defensas es la principal causa de que se enferme pero sí yo vi que la sociedad tuvo que vivir un proceso de aceptación sobre lo que se está viviendo ahora porque al principio los ataques que recibimos es porque pues es lógico que ante expresar algo que nunca habíamos experimentado se tiene miedo a lo que no se y una desinformación también que es lo que sucede ahorita que nos están diciendo pinches burros donde están los cubrebocas y pues también ver cómo se desarrollará esto porque como nos están diciendo esto va para más largo plazo ahora lo único que nos tenemos que ver es cómo se va a desarrollar lo que sea la vacuna cómo se va a implementar en Pengamo cuando llegue que ya se está a poco tiempo por lo menos con los adultos mayores y en el caso de cómo usan pues a ver qué pasos a ver qué no ya les perdimos toda esperanza sí pero vamos a tener un seguimiento de ellos todos ellos van a andar en las campañitas queriendo figurar para permanecer yo ya tengo detectado 5 que ahí van a andar de arrastrados y de barreros en las campañas por eso ahí nos vamos a dar huele este es el que nunca contestó pero ya está con su candidato queriendo hueso ándele y le vas a hacer meme y toda la cosa no pero pues no más no lo vas a pelar no sí pelar de que andan de arrastrados pero 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 otra cosa no este o como en las campañas va a estar bueno porque ahí sí sí va a estar hay un doctor todavía vive y bendito sea Dios que todavía no lo sigue conservando aquí en esta tierra el doctor el médico cirujano dentista Elias Hernández a que nosotros apreciativamente le decimos el like él traía un carrito un brasilia así en color amarillito y en la parte de atrás donde es la cagüerita de su brasilia traía el pensamiento por ahí de uno de los grandes filósofos de la antigüedad y decía por sus obras los conoceréis así de sencillo mi jefe por sus obras los conoceréis pero pues lo bueno es que sí estaban moviéndose buenos buenos elementos y a la gente le dio mucho gusto ver al Che cuando era que fue al INE ya ves que que hubo la la ¿cómo se llama? la la confusión de que por haber ido al INE que si se iba a ir de diputado general y aquí que fue nada más por una documentación y por unas constancias o algo así pero cuando ven al Che y ven su fotografía dicen mira qué gusto que el señor este está haciendo su no trae buenos likes las publicaciones que nosotros hemos subido en el suroeste checamos y trae un buen número de likes bueno y en relación a los aspirantes a candidatos a la alcaldía penjamense por el municipio aquí de Péngamo están muy tranquilos los veo muy ya se habrán pactado entre ellos ya hablarían y dirían ya te bajas tú y te bajas tú y quedo yo en todo esto hay línea acuérdense ustedes también y pues hay que esperar los tiempos hay que esperar los tiempos pues ya están aquí ya lo del PRI a lo mejor un día o dos ya sabemos cómo quedan las cosas lo del PAN sería el 5 de febrero más o menos más o menos y de de Moreno entonces ¿cuándo sería el índice? pues también ya por los mismos y se acabó el tiempo es lo que se les iba a preguntar pues Raúl pues despídese pues muchas gracias por su atención y disculpen las que aventamos pero así nos hacen enojar le van a hacer que les salgan caras al pobre no, ya me salieron pero gracias muchísimas gracias profe Memo ya dentro de poco esperamos que ya usted esté aquí para gracias por permitirme ocupar su espacio remítanos todo lo que usted publique de verdad que sí nosotros lo compartimos y estamos orando por su pronta recuperación y bueno ahí estamos un poco Memo saluditos y a usted amor auditorio un pinche besote pues amigas amigos yo siempre me he dicho el tiempo ese tiempo que sigue y corre su marcha inexorable acaba con todo y desde luego por hoy acabó con al otro lado del puente polémica que tengan ustedes la más venturosa de las tardes y desde luego todo el contenido amigas amigos de este programa es única y exclusivamente responsabilidad de nosotros tres buen provecho que se hagan de nosotros y que se hagan Gracias.